Hoy, en 678, perpetua con cárcel común para Luis Pati, Viñone y otros. Condenando a Reinaldo Antonio Benito Viñone a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Luis Abelardo Pati a las penas de prisión perpetua e inhabilitación... Por favor, silencio. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Declarando que los delitos por los que se condena son delitos de lesa humanidad. Ordenando que el cumplimiento de las penas impuestas a todos los procesados sea llevado a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Muy emocionado porque lo que costó, creo que mucha gente sabe lo que costó, llevarlo a Pati a juicio, lograr sacarlo de la Cámara de Diputados, todas las trampas que hizo para tratar de evitar este juicio, y bueno, después de tantos años llegar a esto, al laburo de tanta gente, a los compañeros del CELS. Creo que si la familia está bien, el abogado también está bien. ¿Y lo caso de Macri? Página 12. Macri logró consenso. En su contra. Clarín. Macri llamó a un acuerdo amplio de la oposición. Lozano, ¿usted se encolumnaría detrás de esto que Macri está proponiendo, que lo tiene ahí como referente? Bien, broma. ¿Ve así la cabaño? Llegó tarde. ¿Morán? Es marketing electoral. ¿Rosa? El radicalismo se va a sentar en todas las mesas donde se discutan políticas de Estado que no tienen nada que ver con acuerdos electorales, que son cosas diferentes. ¿Roy de Cortina? No. Bueno, a usted, José Macri. Clarín y los abortos ilegales. Este aviso publicó ayer Clarín en el rubro 47, Salud y Belleza, de su sección Clasificados. Asistente. ¿Embarazo inesperado? No te desesperes. Te podemos ayudar. Absoluta discreción. Consulta gratis. Sí, buenos días. Mi nombre es Natalia. Yo llamaba por el aviso de Clarín. Sí. ¿Es para vos? Sí, es para mí. Mirá, te explico. Si querés yo te puedo dar un turno, que la primera visita es gratuita, y después ahí los especialistas te van a explicar. Claro, pero yo no quiero tenerlo. O sea, estoy a tiempo. Sí, sí, sí. Si yo mañana voy a la consulta, ¿cuándo me puedo hacer el aborto? Eso te lo van a explicar ahí los especialistas. Yo por teléfono no puedo dar ese tipo de información. Aparte no lo manejo yo, yo doy los turnos nomás. La participación estatal en las empresas. La ANSES tenía en muchas empresas una participación accionaria y no podía ejercer los derechos políticos de esa participación accionaria. Es decir, si un privado tenía el 30% y la ANSES tenía el 30%, el privado ejercía los derechos económicos y políticos por el 30% y la ANSES ejercía solo los derechos económicos y no los derechos políticos. Los derechos políticos eran solo por el 5%. Lo que hace este decreto es poner en pie de igualdad los derechos políticos y los derechos económicos. Hoy a la mañana salieron La Nación y Clarín en particular con los tapones de punta con este tema de la intervención del Estado. Clarín, rechazo de UIA y AEA. Reclaman preservar el control de las empresas. La Nación, jueves 14 de abril. Otra puñalada al sector privado. La decisión de aumentar la presencia del Estado en directorios de empresas privadas es otro ataque al derecho de propiedad. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso. Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. A confesión de parte, se identificó la CIP. La Nación, designación. Bartolomé Mitre, secretario de la CIP. El director de la Nación recibió la notificación de Julio Muñoz, director ejecutivo de la institución. Las nuevas mentiras de Fontevecchia. Otra vez embistió contra Víctor Hugo. Jorge Fontevecchia vuelve a la carga. A través de perfil.com. Dice, Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Perfil.com. Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Su sitio web presentó conversaciones con Víctor Hugo. El periodista habla sobre su vida, su pasado y sus visiones. Vinieron a hablarme de los 30 años que llevo relatando en la Argentina. Como es tan amplio hablar de 30 años de relato y después va a venir el fútbol y demás, se ve que ellos decidieron hacerlo en cuatro capítulos. Pero, perfil, Fontevecchia, lo presenta como que tengo mi propio espacio dentro de la agencia Telam. Naturalmente esto es una nota, es gratuita, no tengo absolutamente ninguna relación profesional. Pero ellos lo ponen como que tengo mi propio espacio dentro de Telam. Pato Bullrich acusó a 678 de mentiroso. ¿Usted era ministra, Patricia Bullrich, cuando echaron los 117 periodistas? No, es verdad eso, eso es una mentira. ¿Tiene que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira que arma 678. Permítame, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, firmaba el decreto 1025, 4 de noviembre del 2000, el mismo día que echaba... Eso es una construcción de 678, es una mentira. Programa Ayer y Hoy, 9 de noviembre del año 2000. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Porque además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿No defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico a Clarín. En instantes, dilucidamos quien miente. A donde quiera que voy A donde quiera que estés En mi silencio interior Yo siempre te encontraré Tú eres mi nube de paz Eres la sombra que da Eres la luz que detrás Alumbra la inmensidad El triunfo en Salta Más repercusiones En su etapa también como legislador y ahora como gobernador, ¿tuvo contacto con Héctor Mañeto? Sí, yo lo conocí el tono Mañeto Los medios de comunicación deben informar Está bien que tengan su línea editorial Todo el mundo conoce la línea editorial de los distintos diarios Sí Pero pretender condicionar acciones de gobierno En beneficio de intereses económicos, políticos o sociales Es un error Por lo que me dice, creo que entonces en conversaciones que ha tenido Ha querido condicionar Mañeto Claro, pero que habitualmente lo han hecho Habitualmente vienen condicionando a la Argentina Es un ejercicio de los últimos 15 años Exactamente Y creo que el gobierno nacional Ha dado una muestra clara De que se puede gobernar Sin la necesidad de transar Con factores de poder Con esenciales matices Todas las voces, todas del mismo lado Uno Contame lo del Bicentenario Lo llamo Fito Le tocaba a las 11 Y yo, escúchame Fito ¿Vas a tocar? Sí Venite, boludo, me dice Sí Cuando empecé el himno Yo lo veo Fito Me mira así Es el himno Vení No, ¿qué va a pasar ahí? Pero además Me van a sacar ahí Oh, Kirchnerista Se hizo Kirchnerista Villarueva Y digo Digo Lo pensé dos minutos Estaba con el hijo del canciller en ese momento Digo Vamos, le digo, vamos Fue uno de los días más felices cívicos de mi vida ¿No? Yo morí cuando vi unos informes, no sé si de TBR Que yo cuando ponían No vayan al centro No vayan al centro Ahí está Eviten a toda costa Si pueden venir a Buenos Aires Literalmente Si eviten el centro Ahí está A eso me refiero Pero es que es en el centro el festejo Apoteótico Apoteótico Maravilloso Son piezas que Si la querés escribir No podés decirle a nadie Ni Tato Bauris podría haber hecho esa pieza de humor Otro día de Estelares Noticias Uno Avanza la ley antilavado Emiten dictamen para el proyecto contra el lavado de dinero Dos Tras seis, siete, ocho Finalazo de Contra las Cuerdas en el Gran Rex Yo no quiero que le pase nada Selva, por favor Decime que va a estar todo bien Contra las Cuerdas Último capítulo Transmisión en vivo Desde el Teatro Gran Rex Hoy A las 22.30 Tres Notición para los amantes del Banco Mundial Elogian la recuperación económica argentina El Banco Mundial también estimó que el país crecerá un 6% este año Cuatro En los Jueves Estelares de 6, 7, 8 Tocan Los Estelares Ya querí Con tu No decir Antes no quise estar Ahora sí Cae por el tiragoma 6, 7, 8 El programa que resignificó aquello de Gomazo, súbete Voto secreto del señor Ricardo Foraver Por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está mi voto secreto ¿Qué le pondrá? 6, 7, 8 6, 7, 8 Tú eres mi ser superior Por alcanzarte yo voy Tratando de dar amor Por entre el frío de hoy A donde quiera que voy 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 A donde quiera que voy